Amazon ha dado a conocer su pulsera Halo que a diferencia de tantas otras, no tiene una pantalla para evitar distracciones aunque todos los datos podrás verlos directamente en una aplicación especialmente diseñada para cuidar tu salud. Halo quiere ayudarte a cuidar de tu salud de varias maneras, por ejemplo permite que hagas un escaneo corporal para estimar la grasa y la masa y de esa forma darte una idea de tu actividad física aunque también de tu sueño. Otra función interesante aunque rara es la de escuchar tu voz todo el día, Amazon analizará la forma en la que conversas con otros y te dará un reporte para que sepas cómo sonaba tu voz y puedas mejorar tu forma de expresarte, básicamente te va a decir si ha sido muy positivo o muy negativo para que tú puedas mejorar, eso sí no te preocupes porque hay un botoncito con el que podrás desactivar esta función si no quieres ser escuchado. Amazon dice que tomará en cuenta métricas como tu frecuencia cardíaca, tu puntuación del sueño y tu actividad diaria para darte recomendaciones sobre cómo mejorar tu salud. Por ejemplo la empresa puede indicarte que te des una ducha antes de ir a la cama para ayudarte a dormir o decirte que no bebas agua para que no vayas tanto al baño en la madrugada, todo basándose en su experiencia contigo porque poquito a poquito te va a ir conociendo mucho más. En la aplicación podrás ver datos de la actividad física, el sueño, tu tono de voz y el análisis de tu cuerpo, algo que debes saber es que en este caso Amazon vuela en este proyecto solo porque los datos no se van a sincronizar de momento con Apple Health, Fitbit o Google Fit. Actualmente la pulsera y el servicio por seis meses cuestan unos 65 dólares aunque cuando pase la fase beta costará 100 dólares y tendrás que pagar unos 4 dólares cada mes por este servicio. Checa más detalles sobre Amazon Halo en Sina.com y déjame aquí abajo tus comentarios.